¿Qué? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal para otro vídeo y bienvenidos a un Let's Play nuevo que quiero traer para el canal, Monster Hunter World. Por fin ya tengo mi PlayStation 4 arreglado y por fin puedo traer este juego al canal. No solamente traerlo al canal, por fin puedo jugarlo. No he hecho todavía la actualización, es que no me pude esperar a que bajara casi un giga. Mi internet está muy lento. Así que nada, vamos a jugar el juego sin la actualización. Espero que no tenga muchos problemas o ninguno. Es posible que Capcom bla 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 recopile información sobre el juego para fines bla bla bla, no me importa. Ok, texto español, voces. No sé si ponerlo en español, en italiano, en inglés. Idioma de Monster Hunter. Para los que no saben, el idioma de Monster Hunter. Este es el primer Monster Hunter que tiene voice acting. Y por lo general Monster Hunter tiene voces, pero son como que... Pues ese es el idioma de Monster Hunter. Obviamente, no sé... No sé, no sé. Vamos a ponerlo en español a ver qué tal. Si no me gusta, lo cambio en inglés o ya directamente lo dejo en el idioma de Monster Hunter. Pero solamente por aquello de probar a ver qué tal. Vamos a ponerlo aquí. Espero que les guste, ¿no? El hecho de que estoy trayendo esto al canal. Supone que no se vea. Ok, vamos a dejarlo más o menos por ahí, así que lo veo bastante bien. Otra cosa, mi internet está muy lenta. Yo sé que Monster Hunter tiende a ser una experiencia exacta para jugar online, etc. Por ahora, mi let's play y mi experiencia con el juego va a ser mayoritariamente offline, single player. Y por ahí, si no. Pero de todas formas, espero que sea entretenido para ustedes mirarme jugar el juego. Yo soy bastante fan de Monster Hunter, aunque no soy tan así acérrimo como otra gente. Por lo general me compro un Monster Hunter y luego... Siento que no le doy nunca todo el amor del mundo. porque es que ya rápido anuncian otro y yo todavía estoy jugando el 4U, el 4U el Ultimate, yo siento que todavía no le he sacado el jugo a ese, salió Generations empecé a jugarlo, empecé a hacer un Let's Play, no le he sacado el jugo a ese todavía, ya está este, es como que, ah, tengo todos esos Monster Hunters ya en cierto aspecto atrasado, y yo pretendo seguir jugándolo poco a poco, pero siento que lo sacan muy Monster Hunters por lo general son juegos que tienen demasiado contenido yo conozco gente que le mete mil horas a cada a un juego, entiendes, como que bueno, vamos allá Hermanas y hermanos de la quinta flota es la hora los discursos no son lo mío así que voy a ser breve al abordar este buque no habrá vuelta atrás cuando volváis a pisar tierra firme, estaréis en el nuevo mundo si a alguien le asaltan las dudas puede dar media vuelta y marcharse en paz muy bien os deseo un buen viaje y que la estrella azul os guíe joder ok muy español el acento muy español no sé no está mal no sé no está mal me encanta los modelos del juego se ve muy bonito todo se ve tan sabroso se ve tan rico se ve tan rico eh bueno no sé ya parece una eternidad desde que entré en la comisión vale muchos nervios más o menos fíjate tengo muy nerviosito podría pasarnos cualquier cosa pero es parte de oye oye estás con los cazadores de clase A ¿qué? ¿en serio? nosotros también oye ¿cómo te llamas? pues no sé todavía cómo me llamo he oído hablar maravillas del del character creation de este juego eh pero luego cuando está jugando pues no se ve ni tan bonito jeje el personaje en el juego diablo mira el pelo que exagerado se ve esto brother ¿qué es esto? esto está brutal ok por lo general yo en los juegos de Monster Hunter soy dependiendo de qué juego pues soy o mujer o hombre yo no tengo ningún problema jugando como hombre o como mujer o sea crear un personaje femenino no tengo ningún problema de hecho por lo general lo prefiero eh razones que no voy a mencionar jeje eh pero la manera en la que yo lo hago en Monster Hunter como en verdad tu personaje no importa mucho eh pues que si en el anterior era un sexo pues en el más reciente pues quiero ser el opuesto eh por ejemplo en Monster Hunter 3U pues mi personaje era hombre pues eso quiere decir que cuando salió 4U pues decidí ser una chica en ese juego entonces cuando salió Generations para los que los pocos que vieron el Let's Play en mi canal de ese juego saben que yo hice a un muchacho y le puse un afro y todo así que siguiendo esa tradición que por lo general sigo pues en este voy a ser una chica jeje ok vamos a ver eh modelos no me oye es que todas se ven bonitas todas se ven esta se ven muy bonita y esta no me gusta su nariz pero me gusta el pelo no se ve mal pero muy asiática eh vamos a ver aquí hay más tantas opciones oye pero se ven muy bien es que no puedo oye que linda se ve esta ay esta me gusta que chula que chula que chula ok no se me encanta el pelo de esta ole ok 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 que no aquí voy a estar todo el día yo espero que no eh estoy entre este modelo es que es algo en su cara que me gusta me recuerda como a final fantasy no se por qué eh yo soy muy fan de final fantasy y me gusta como ellos diseñan las chicas en ese juego y esto como que me recuerda a eso y este pues el pelo no se recuerda más o menos a mi novia y me gusta también eh vámonos con este ok eh vamos a ver ey no 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 ah aceptar ok cara tiene una cara como de retardada mental así que vamos a ayudarla un poco dándole eh ey eso se ve se ve se ve bien se ve como mayor no está mal no sé no sé no me decido todas son muy bonitas no esa está fea ok por qué tengo que crear una chica bonita por qué por qué tiene que ser bonita para mí pues no sé usualmente en estos juegos tiendo a crear chicas que me parecen atractivas a mí o sea que me gusten a mí eh esta tiene como un toque así como medio europeo medio no sé no sé cómo cómo explicarlo vamos pa vamos acá otra vez puede que a lo mejor le dé le dé fast forward o salte esta parte en el editaje no sé si bueno no sé esta se ve bastante bien odio la música pendeja que hace con la boca pero bueno me parece me parece muy guapa así como está y vamos a dejarla así entonces de hecho vamos a darle así esta me gusta aceptamos piel ok no tengo ningún tipo de problema con ningún tipo de color de piel me suelen gustar las chicas oscuras pero también me gustan muy muy blanquitas así que no sé pero con ella vamos a ver ese colorcito se ve muy bien se ve que va mucho a la playa que va mucho a la playa tiene un buen bronceado pero ah es que son predefinidos con razón ya 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 vamos paleta como yo puedo ah modificarla mira aquí ya ya veo está un poco complicado esto no sé si dejarla ahí porque obviamente tampoco quiero que sea una fantasma de blanco eso no es muy bonito vamos que no es que sea feo tampoco se ve bonita así pero no sé creo que le da un poquito más te la hace un poco más interesante a la chica si ella está un poquito más más bronceada no sé vamos a ponerla más bronceada entonces vamos a ver esto me la pone o más vieja o más joven esto no cambió no cambió en nada no cambió en nada no cambió absolutamente en nada ustedes ven alguna diferencia yo definitivamente no la noto vamos a darle aquí arrugas en serio yo no veo nada no veo nada les juro que yo no veo nada no veo nada así que así se queda qué sé yo peinado vamos a ver a mí me gustó ese tipo de pelo así que no pretendo cambiarlo pero vamos a ver qué otras opciones hay se tiene un look así como de Aeris de Final Fantasy 7 míralo bien ahora que la veo se ve muy bonita tengo Aeris qué chula pero no sé a mí me gustan estos pelos así comunes normales nada muy loco tengo un amigo que estoy seguro que le encantaría ponerle este peinado esta la hace ver como más ruda no esa parece que se va a venir a quejar con tu si tú trabajaras en una tienda se va a quejar con el gerente este está bien chulo Elvis Presley no sé creo que me voy a ir con el original que ya tenía pautado entonces el color de pelos vamos a ver qué opciones tiene no se ve mal este pelo pero me gusta este de hecho me gusta este vamos a ver como se vería como más rubiona yo me voy así me gusta ok vamos a ay no aceptar aceptar dije aceptar dije que bien se ve con el pelo negro se ve más dark ahora que lo pienso me gusta así también super dark ah no me decido creo que creo que todo el video se va a ir en esto por eso es que odio este tipo de 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 honestamente yo soy muy 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 indeciso para estas cosas y me desespero me desespero muchísimo creo que este color de pelo se ve como más natural castaño más chulo pero oye que no se ve para nada mal con el pelo negro vamos a dejarlo así olvídalo saturación y brillo y esto que es que alguien me explique que hace esto oh 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 que linda maldita sea es linda no entiendo que hace esto que cosa más rara brother que satura es que como es negro pues es negro y ya está y se queda así bueno no me voy a matar que opciones de cejas tengo yo de verdad que espero que esto sirva para algo porque porque bueno yo las voy a dejar con las que tienen parece que se acaba de despertar hay esa me gusta no que que se ve rara se ve como muy ahora que la veo se ve muy común ¿verdad? vamos a dejarla así longitud de pestaña estas cosas importan en serio largas ah estos son los ojos ok ojo derecho wow nariz ahorita no me gustaba ahora me gustaba vamos a darle así ¿dónde está la boca? no tiene que tener algo de boca coño esta se ve mejor vamos a dejarla ahí no de mala costumbre bello facial bueno vamos a ponerle un poquito de bello facial a la chica este este está perfecto no 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 está bien así pintura facial vamos a ver qué diablo vamos a ver esta vamos con este ajá la pregunta es ¿dónde está la pintura facial? cambiar color nos vamos con la darks chica darks eso se ve bien no sé nah darks a mí me gusta eso soy honesto este toquecito verde así me gusta se ve bien se ve interesante ok esto es muy meticuloso Monster Hunter nunca había tenido un ¿cómo les digo? un un character creator tan tan sofisticado y eso que esto es playstation normal playstation 4 normal que yo no sé si si se va a ver así de lindo en un pro por ejemplo un xbox one x vamos a darlo así por ahora pintura facial pero nunca pude cambiarle los la pintura facial de los labios ¿por qué? ah ok ah es que era era o una o la otra era o una o la otra aparentemente no puedo no puedo se ve gufia ella ah perfecta esta es la que ya la encontré se estaba haciendo una mascarilla para las espinillas y así mismo salió del baño ah esto está cool me gusta porque le da como un estilo más tribal a la chica me pregunto si eventualmente podré cambiarlo porque estoy entre tener esta o pues la más tradicional eyeliner vamos a dejarlo así por ahora vamos a dejarlo así vamos a dejarlo así y esto ¿qué hace? ah que si se puede tener una o la otra vamos a dejarla ahí y vamos a ponerle un poquito vamos a dejarla así y bueno expresiones a ver que expresiones tiene ajá me encanta ah probar ok esto me gusta no se ve tan retardada mental no no me voy con la segunda ok ropa mientras más cortito mejor no no es así no es así como a uno le gusta pero le voy a servir en esto me gusta me gusta el traje normal y total todo esto en algún momento uno se lo quita no no es que se lo quite sino que te lo pone te te pones cosas encima armaduras y todo oh nice ok vamos a darlo así hey se ve muy cool se ve muy cool me gusta no lo dejamos así tenemos un perro ladrando no puedo hacer nada qué tipo de voz le vamos a poner a la chica no ok ok ¡Gracias! Así llegaría ella al lugar Que no se ve mal, se ve como sport Esto está chévere para poder correr Y tener movilidad Y no morirse de calor Y aquí parece que llegó No se ve mal, vamos a dejarla así Y Terminamos Bueno Deberíamos ponerle un nombre ¿Qué nombre le ponemos al personaje? No tengo idea de qué nombre ponerle Oye, estoy jugando bayoneta Últimamente Así que ¿Por qué no? ¡No jodas! ¡Oh my god! ¡Ay, qué lindo! Eso se ve más bonito ¡Ah, qué chulo! ¡Ay, yo estaría tres horas aquí! Pero no sé Siento que tengo que empezar ya El maldito let's play Mira, yo me voy con este gato Que se ve más bonito Se parece a mi Manolo Pelaje Pelaje largo Espeso Espeso Eh Así Vamos a dejarlo así A mí me gusta tal como está Si acaso un poquito Cambiarle la mirada Me gusta más este No, no, este, este Ok No quiero cerrar Orejas Me encanta este Voy a dejarlo así Cola Peludita Eso Ok Ropa No, me gusta tal cual Como está No, ni me importa ¡Ah, qué lindo se ve! ¡Míralo! ¡Qué chulo! Fíjate, este se parece A Manolo De verdad que sí Esto está perfecto Vamos a dejarlo así Y armadura inicial Inicial Vamos a dejarlo así Terminamos Y le voy a llamar Manolo ¡Ah, Manolito! Algún día tengo que Enseñarles a Manolo Tengo que enseñarles A Manolo ¡Ey! Me gusta mucho Mi cazadora Se ve muy guapa ¿Quieres empezar Con estos personajes? ¡Hell yeah, bitch!